¿Es una LLC adecuada para mí? ¿Me funciona? Aquí le explico. Como posible propietario de un negocio, antes de decidir formar una sociedad de responsabilidad limitada, debe familiarizarse con las diversas opciones disponibles para usted. También debe averiguar las ventajas y desventajas de una sociedad de responsabilidad limitada. De esta manera puede compararlo con otras formas o estructuras empresariales y tomar una decisión más informada. En este video haremos una breve comparación de las sociedades de responsabilidad limitada con otras entidades comerciales, considerando las ventajas y desventajas específicas de cada uno. Las sociedades de responsabilidad limitada en comparación con las sociedades anónimas. La principal similitud entre las sociedades de responsabilidad limitada y las corporaciones es que ambos tipos de negocios brindan protección a sus propietarios. Por lo tanto, este modo de negocio permite que cualquier persona inicie un negocio sin tener que preocuparse por la responsabilidad. Sin embargo, aparte de estas similitudes, la creación de una sociedad de responsabilidad limitada, también tienen algunas ventajas únicas sobre las corporaciones. Hay menos trámites corporativos involucrados en la formación y gestión de la sociedad de responsabilidad limitada. Una LLC también ofrece una mayor flexibilidad fiscal en comparación con las corporaciones. También tiene algunas limitaciones y examinemos algunas de las ventajas y limitaciones de las LLC en comparación con las corporaciones. Las ventajas de una LLC sobre las corporaciones. Número uno, menos trámites. El proceso de creación de una corporación es muy elaborado. Hay muchos trámites corporativos involucrados. Las corporaciones están obligadas a celebrar reuniones periódicas entre los accionistas y directorios, las minutas. En estas reuniones se deben llevar actas escritas y las discusiones y presentarlas al Estado como parte del informe, dependiendo del Estado. Sin esta documentación o si no se hacen correctamente, el velo corporativo que los protege a los accionistas puede quedar invalidado en caso de litigio. Esto no es el caso de las LLC. Los miembros no están obligados a celebrar reuniones. Si se celebran reuniones, lo hacen para mantener el negocio en marcha y no como obligación, como también significa que se requiere menos papeleo. Número dos, flexibilidad fiscal. Una sociedad de responsabilidad limitada es una entidad fiscal de traspaso por defecto. Esto significa que el sistema de impuestos por defecto es similar al de una empresa unipersonal o sociedad, lo que ayuda a evitar la doble imponibilidad. Solo los propietarios de las empresas estarán obligados a pagar el impuesto sobre la renta, mientras que la empresa en sí está libre de cualquier obligación fiscal corporativa. Sin embargo, a una LLC se puede optar por pagar impuestos como corporación. Número tres, los aportes de la propiedad. No importa cuánto interés tenga un individuo en una LLC, la propiedad aportada por él o ella para formar una LLC no está sujeta a impuestos. Este no es el caso de las corporaciones. El IRS libera impuestos solo a los contribuyentes de propiedad que tienen un mayor interés y control de la empresa. Número cuatro, no hay restricciones de propiedad a la membresía de una compañía de responsabilidad limitada. Puede estar compuesta por cualquier número de personas, pero el de una corporación está restringida solo a 100, en el caso de una corporación S. Tampoco hay límite en el tipo de personas que pueden ser parte de la LLC. Número cinco, permite el uso del método de la contabilidad en efectivo, a diferencia de las corporaciones C, que solo pueden usar el método de la contabilidad de acumulación. Las LLC pueden usar el método de contabilidad en efectivo, si lo desean. Lo que esto significa es que la empresa no declara los ingresos hasta que los haya recibido. El pago en efectivo y el impuesto solamente se paga sobre el efectivo registrado. Número seis, se puede deducir las pérdidas. Los gerentes de la sociedad, los dueños, los socios, los miembros. La responsabilidad limitada pueden deducir las pérdidas operativas del negocio, de los ingresos regulares, de los miembros hasta cierto punto legal. Esto también puede ser posible si algunos tipos de sociedades, pero no se aplica a todos ellos. Los accionistas de una corporación S también pueden deducir las pérdidas operativas del negocio. Sin embargo, en el caso de una corporación C, esto no es posible. Se quedan ahí. Siete. Los intereses de los miembros pueden colocar en un fideicomiso en vida. Un living trust. Está legalmente permitido que los miembros de una LLC pongan sus intereses del negocio en un fideicomiso en vida. Esto no es posible con una corporación S. Poner acciones en un fideicomiso en vida. En este caso puede poner en peligro el estado de la corporación. También vamos a analizar algunas de las desventajas de una sociedad de responsabilidad limitada en comparación con una corporación. Número uno, los impuestos del Medicaid y del Seguro Social se deducen de las ganancias para una compañía de responsabilidad limitada que elige pagar impuestos como una entidad fiscal de PASO, PASTRO Entity. Todos los ingresos del trabajo de los miembros están sujetos al impuesto sobre el trabajo por cuenta propia. Esto significa que se harán deducciones de los ingresos de los miembros, como los impuestos del Medicare y los impuestos del Seguro Social. Esto podría no ser un problema para una LLC grande donde todos los miembros obtienen grandes salarios y ganancias. Por ejemplo, para propietarios con salarios de ganancias de alrededor de 140 mil dólares, no se aplican estos impuestos del Seguro Social. Sin embargo, en el caso de que la empresa más pequeña, donde el propietario saca alrededor de 30 mil, como salario obtiene ganancias de 20 mil, se cobran hasta 30 mil como impuestos en el caso de una corporación. El dinero puede tomarse ya sea en forma de salario o como dividendos. Los cuales estarán libres de impuestos. Para evitar esto, una LLC puede optar por pagar impuestos como la entidad corporativa en su lugar. Número 2. Los miembros de la LLC deben poder reconocer las ganancias de inmediato. Nuevamente, esto se aplica a las LLC que eligen pagar impuestos como una entidad de PASO, dado que las ganancias se distribuyen automáticamente como los pagos de ingresos a los miembros. Los miembros pagarán impuestos sobre las ganancias de la corporación. En este caso, de las corporaciones que hay ganancias no distribuidas a los accionistas de inmediato. Número 3. Los miembros tienen la responsabilidad personal de sus impuestos sobre la nómina. Si una LLC paga impuestos o una sociedad, los miembros de la empresa pueden ser responsables si la empresa no paga los impuestos sobre la nómina. En este caso, la entidad corporativa. Los accionistas no son responsables por la falta de pago de los impuestos sobre la nómina. Solo los funcionarios y directores de la empresa serán responsables. TASAS DE NORMAS FISCALES DESFAVORABLES En algunos estados de los Estados Unidos, algunos son notorios en cuanto a las normas fiscales para las sociedades de responsabilidad limitada. Pueden exigir a las sociedades de responsabilidad limitada que paguen más impuestos sobre los ingresos de los que debe pagar una sociedad anónima. Estas son algunas de las ventajas y limitaciones de las LLC en comparación con las corporaciones. Debe considerar estos méritos y perjuicios al elegir en formar una sociedad de responsabilidad limitada o incorporarla. A continuación, comparamos las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades unipersonales y generales. Las LLC en comparación con las sociedades y propiedades únicas, estas sociedades de responsabilidad limitada ofrecen incluso más ventajas que las sociedades colectivas y las empresas de propiedad única. No es extraño que la mayoría de las sociedades unipersonales se cambien a LLC. Pero esto significa que una LLC es siempre una mejor opción. No es así. Bueno, hay casos en los que elegir permanecer como un negocio de propietario único o una sociedad todavía tiene más sentido comercial. ¿Cuáles son las ventajas sobre un propietario único? Responsabilidad limitada. Esta es, por supuesto, la principal ventaja de un negocio de responsabilidad limitada sobre una empresa unipersonal o sociedad. En este último, los propietarios de la empresa asumen la responsabilidad total de la empresa. En caso de litigio, demandas, los acreedores están legalmente facultados para ir tras sus bienes y confiscarlos. Una LLC ofrece una mayor protección para los miembros en tales responsabilidades. Los acreedores no pueden retener las cuentas bancarias, bienes inmuebles o cualquier otra propiedad de los miembros de una LLC para pagar las deudas de la empresa. El único riesgo es que la inversión inicial aportada por los miembros en el negocio. Los bienes personales de los propietarios no son importantes para señalar que la sociedad de responsabilidad limitada no pueda proteger a los socios que acumulen deudas por negligencia o ser garantes de la empresa. Además, sólo las LLC formadas y operadas a través de las formalidades legalas adecuadas, como la presentación de informes anuales, el mantenimiento de registros bancarios separados, contabilidad, están protegidas por la ley. La existencia continúa. Una LLC tiene una vida útil más larga que en la comparación como una empresa unipersonal o una sociedad que podríamos decir que es una sociedad de responsabilidad limitada. Tiene una vida perpetua. La vida útil de una empresa unipersonal es prácticamente la misma que su dueño, fundador o socio. Si mueren, los activos del negocio se transfieren a sus herederos. Y es muy posible que ese sea el final del negocio. A menos que los herederos opten por continuarlo, incluso si los nuevos propietarios deciden continuar con el negocio, en su propio nombre se considera una entidad comercial completamente nueva según la ley. Incluso si usted está haciendo el uso de activos del negocio anterior, esto se debe a que los nuevos propietarios deberán obtener nuevas licencias registros con el nuevo nombre y obtener nuevos números de identificación fiscal EIN. Entre otras cosas, esto es prácticamente lo mismo que comenzar un nuevo negocio desde cero. Con una LLC, la empresa aún puede continuar operando las licencias anteriores, incluso después del fallecimiento de un miembro. Es bastante fácil transferir una compañía de responsabilidad limitada, incluido todos sus activos y cuentas, a un nuevo propietario. Esto se hace simplemente asignando una participación en la empresa al nuevo propietario con una empresa unipersonal o sociedad. El proceso es mucho más elaborado. Los bienes, cuentas, permisos, licencias deben transferirse individualmente al nuevo propietario. Por ejemplo, Juan decidió vender su compañía de responsabilidad limitada a José. José no tiene que solicitar una nueva licencia comercial. Cambia los títulos de los bienes inmuebles y otros activos del negocio. Todos están bajo el nombre de la empresa y seguirán siendo los mismos, incluso si cambia la propiedad del negocio. Número 4. Las ganancias se pueden compartir sin perder la propiedad para una empresa unipersonal. Compartir las ganancias requiere que el propietario renuncie a parte del control del negocio. Con una LLC las ganancias y la propiedad están separadas y posiblemente establecer una participación en las ganancias independientemente de la participación en la propiedad del negocio. Por ejemplo, Juan, que es el miembro de una LLC, puede asignar una parte de sus ganancias a sus hijos. Estos hijos pueden convertirse en miembros de la empresa, dándoles una parte de la empresa sin permitirles realmente el control de la empresa. 5. El capital. Se puede recaudar fácilmente otro beneficio en una sociedad de responsabilidad limitada sobre un negocio de un empleado por cuenta propia. Es el hecho de que el capital se puede recaudar fácilmente a través de préstamos o mediante la admisión de nuevos miembros en la empresa. En muchos casos, una LLC no tendrá que pagar impuestos sobre el dinero recaudado mediante la venta o parte de las acciones de la empresa. Esto junto con el hecho de que las acciones se pueden vender fácilmente mientras que los propietarios retienen el control del negocio. Facilita la obtención de dinero de los inversores dispuestos. Sin embargo, el proceso de venta de participaciones en una LLC es muy vigilado. Las reglas estrictas y castigos gravámenes para los infractores. 6. El mantenimiento de registros separados. Para una compañía de responsabilidad limitada, el registro financiero y la cuenta bancaria de la compañía se mantienen separados de los propietarios. Esto reduce el estrés al diferenciar entre los gastos de uno y otro. Gastos de las personas deben estar separados. 7. La facilidad de planificación patrimonial. Dada sus similitudes con una corporación, una compañía de responsabilidad limitada es una entidad comercial más organizada. Por lo tanto, la propiedad y la administración están mejor organizadas en comparación con la forma que opera en sociedad o propiedad única. En caso de que la LLC a los miembros se les pueda asignar porcentajes y controlar individualmente. Los miembros que son incapaces o simplemente no están interesados en administrar el negocio, pueden estar exentos de la administración y aún así conservar su porcentaje de ganancias. Por ejemplo, el dueño de una LLC puede decidir transferir el negocio a tres miembros de su familia. La persona con el mejor juicio comercial puede ser designada como el gerente de la empresa, mientras que los demás simplemente tienen tanto una ventaja como una desventaja. Significa que el propietario gerente de la empresa tiene que pasar por un estrés adicional para mantener los registros independientemente entre sí. Una LLC en comparación con las sociedades limitadas. Una sociedad limitada es un tipo de entidad comercial de propiedad de dos grupos de socios. Un grupo que puede ser una persona o más tiene el control sobre las operaciones del negocio. Son responsables de las deudas de la empresa. Estos son los socios, colectivos. Y otro grupo de socios son los que tienen inversionistas en la empresa, pero no participan de la gestión de la empresa. Esto significa que no son responsables de la deuda de la empresa. Estos se conocen como socios limitados. Las ventajas de una sociedad de responsabilidad limitada sobre una sociedad limitada. La principal ventaja de la LLC sobre una sociedad general es que proporciona responsabilidad, protección para todos los dueños de la empresa. En una sociedad limitada, los socios generales se enfrentan a los mismos problemas de responsabilidad de una empresa unipersonal. Solo que los socios limitados están libres de la carga. Una LLC ofrece la misma protección para todos los miembros. Por lo tanto, no habrá necesidad de socios generales. Además, una LLC también ofrece algunas ventajas fiscales únicas sobre una sociedad limitada. Por ejemplo, se permite un aumento de la base imponible y las pérdidas pasivas. Esto proporciona a los miembros más deducciones en sus impuestos. En lo lado negativo, las ganancias de una corporación de responsabilidad limitada aún pueden estar sujetas a impuestos de Medicare y del Seguro Social. Es decir, al empleo por cuenta propia. Así que, ¿usted qué decide? ¿Una LLC de un solo miembro tributando en un anexo C como un sole proprietorship, un empleado por cuenta propia? O sea, dos miembros de una LLC que tributan como una sociedad en una forma 1065, pero en los dos casos tienen que pagar el impuesto al empleo por cuenta propia. ¿Quiere seguir aprendiendo y entendiendo cómo tributan las entidades? ¿Cómo poder organizar su negocio? Dele me gusta a este video. Y suscríbase a este canal que aquí va a seguir aprendiendo. Deme sus comentarios. ¿Tiene preguntas? ¿Es dueño de una empresa? ¿Qué tipo de empresa? No olvide que estamos en tiempo de estudio y presentamos nuestros seminarios en varias ciudades de los Estados Unidos. Nos vemos en uno de estos. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!